Bueno mi gente linda quería mostrarles la cosecha de calabazas, bueno todavía nos falta recoger algunas por ahí todavía por recoger, pero quería mostrarles ya aquí todas acomodadas, estas dos que están aquí verdes fue unas que se cayeron con el viento, no sé si fueron ni mal, se cayeron pero eso no se pierden, las colocamos al lado de estas mismas y con el tiempo ellas irán madurando, el sabor será diferente pero no se pierde nada mi gente, miren esta pequeñita aquí, tenemos estas redondas, esta que es un punto más grande que la pequeña y aquella blanca y esa larga que está allá, por aquí tenemos una también enanitas, miren estas son las calabazas que se recogieron en la primera cosecha y todavía falta por recoger amigos